Se acabó, se acabó, hay a ti donde recor, a gamba de rojo se acabó, hay a ti donde recor. A gamba de rojo se acabó, hay a ti donde recor. A gamba de rojo se acabó, hay a ti donde recor. A gamba de rojo se acabó, hay a ti donde recor. Se acabó, se acabó, hay a ti donde recor. Se acabó, hay a ti donde recor. A gamba de rojo se acabó, hay a ti donde recor. 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 Se acabó, hay a ti donde recor.